Este video es patrocinado por HeyWallet, una de las mejores carteras que te permite foldear, comprar e intercambiar más de 100 activos en un solo lugar. ¿Qué esperas? Descárgala ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, espero que se le estén pasando muy bien, pues hoy es 16 de agosto del 2023 y toca hacer el análisis respectivamente de bolsa y de cripto porque se está yendo al carajo el día de hoy todo y está corrigiendo aún con un poco más de fuerza, pero vamos a ver qué es lo que está pasando. Ante todo este escenario todavía sale a decir JP Morgan y la Reserva Federal que no va a haber una recesión, entonces o están descartando una recesión a pesar que el SP500 y Nasdaq está corrigiendo y los bancos también están en plena crisis. Ante todo eso quiere el banco principal JP Morgan y la Reserva Federal que prácticamente son los mismos están intentando calmar las aguas o están intentando que no anden ventas en pánico. Si te gusta este tipo de análisis porque hoy es o en este vídeo es análisis técnico vamos a ver las gráficas y vamos a analizar también Bitcoin y Lycon y vamos a ver también algunas acciones o las principales por favor comparte, dele like, dele a la campanita y comenta si te gusta también este tipo de análisis técnico principalmente porque no a todos o no todos lo entiende leer un patrón o una gráfica, pero los pocos que les da el gusto de ver las gráficas son bienvenidos también en estos vídeos y son los más pues los que se aprecian mal porque somos minoría. Dicho esto vamos a ver qué está o qué cinismo está diciendo JP Morgan y la Fed que son los mismos que están descartando recesión mientras los mercados de Estados Unidos se están desplomando literalmente y están en puntos clave por eso tienen que salir a decir que no ven recesión o descartan una recesión cosa que están en una en una parte clave en un soporte clave que ahorita lo vamos a revisar en las gráficas pero JP Morgan se convirtió en el último de banco de Wall Street y el más importante en adelantar su pronóstico de recesión hasta el 2024 que dicen que es poco probable que pues no entre en recesión Estados Unidos y después de eso la predicción vio Bank of America la dio que surgió que es posible que no ocurra una recesión hasta el próximo año que en estos momentos que se están desplomando todo Wall Street obviamente con todo lo que estamos viendo con China que está al borde del colapso China y China depende o Estados Unidos depende mucho de la economía china y eso los inversores se están dando cuenta Goldman Sachs también ya está saliendo eco el otro banco que dijo que sólo había un 20% de posibilidades que Estados Unidos sufriera una recesión en los próximos 12 meses o sea en lo que resta de este año ya que todo estaba calculado que se desplomara pero hasta el siguiente año cuando ellos están preparados o cuando estaban ya preparados ante el colapso que te estaban diciendo también a principios de este año que no va a haber recesión que toda la economía va muy bien porque yo se los dije en ese momento ellos quieren sacar liquidez en la parte más alta y lo lograron pero cosa que se les está volteando un poco o se les está acelerando lo que estoy viendo yo esta caída que ellos están pronosticando o pronosticaban para el siguiente año vamos a ver qué es lo que pasa pero un banco que no se quedó callado y es un poco más honesto ayer Wells Fargo dijo que es poco probable que la economía estadounidense evite una posible recesión cosa que Wells Fargo el día de ayer ya dijo decir que mira la neta no nos hacemos bueyes Estados Unidos está tan mal China también ya estamos viendo el día de ayer como se está colapsando su economía entonces es muy poco probable que Estados Unidos evite una recesión el siguiente año y el aterrizaje no va a ser suave chavos va a ser brusco como están pintando las cosas y por eso o por qué dijo esto porque están viendo esto en gráfico diario como el SP500 que es supuestamente las 500 empresas más grandes de Estados Unidos se están borrando las ganancias y su piso máximo como decir su cosa máxima el techo máximo de esta acción o del SP500 que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos ahora está al borde que es una línea tendencial que es en gráfico de diario y una EMA de 55 periodos si se traspasa esto que todavía está teniendo fuerza esto pudiera irse hasta la EMA de 200 que son los 4200 puntos que ya es un colapso más significativo y muy poco probable contra las tasas de interés muy altas todo el problema que está teniendo Estados Unidos y China al mismo tiempo y todo que se le está juntando no van a poder parar este colapso que se está haciendo recuerden son las supuestamente 500 empresas que son rentables o más grandes de Estados Unidos al día de hoy se está colapsando en momentos claves y está en un soporte clave como lo está también Nasdaq que son todas las grandes tecnológicas también está en un soporte clave ante la EMA de 55 periodos cosa que si esto se colapsa también es una corrección significativa aproximadamente vamos a medirlo rápidamente y dónde está ahí, 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 rápido, 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 proyección de precios aquí está rango de precios es un colapso de aquí a acá que vas es un colapso del casi 9% en el SP500 y Nasdaq que son las tecnológicas más grandes son los 500 empresas supuestamente más grandes que obviamente más de la mitad son zombies que viven de deuda barata o sea del 0% de interés y no son rentables y el mercado ya le está cobrando factura el que se está colapsando más es Tesla y Google también está bueno, no tanto pero Amazon sigue en una corrección y Apple también no se ha podido recuperar de esta corrección fuerte que tuvo el 4 de agosto y sigue en una tendencia o ya las tecnológicas grandes están corrigiendo fuerte Netflix también está al borde de soportes claves meta está llegando a eso igual Street está sangrando fuertemente el DXY se está yendo la mayoría hoy al dólar ya traspasó la EMA de 200 periodos que era o que es una resistencia clave para el DXY que no lo ha podido superar y en este momento lo está superando momentáneamente pero ya se ve debilidad en este impulso vamos a ver si eso continúa o si sigue máximo a los 103.9 puntos el DXY que los inversionistas el día de hoy mientras todo se está vendiendo por el momento se están yendo al dólar porque quieren tener liquidez obviamente recomprar mucho más abajo o ver qué es lo que pasa con la incertidumbre de la economía china y eso no es la excepción con Bitcoin y las principales cripto a pesar que están en momentos críticos toda la bolsa tradicional llámese Wall Street Bitcoin está aguantando muy bien los 29.000 dólares que sigue en un lateral vamos a ver qué tanto aguanta este canal o para dónde rompe para último impulso para buscar cerca de los 30.500 máximo los 31.000 o de aquí rompe ahora sí buscando los famosos 27.000 y si sigue de largo nos vamos hacia los 20.000 cosa que yo ya he vendido hay poco o partes lo he vendido también en Lycon esperando la corrección fuerte y Lycon ya se está dando ya en gráfico diario agarró volatilidad y Lycon ya sí o sí se nos va a lo soporte de los 70 dólares si no me aguanta los 70 dólares esto se nos colapsa cerca de los 60 o los 50 dólares y ahí muy probablemente son zonas de acumulación para estar comprando Lycon en los 50 dólares aproximadamente 60 más o menos pero Lycon ya agarró volatilidad diario y esto significa que ya se nos va hacia los 70, 60 y 50 dólares por Lycon entonces ahí aprovechen los descuentos y todo cripto también está corrigiendo a ver quiero ver el DOT que es la que le mama también no DOT ya también está ganando fuerza pues prácticamente todo Solana Solana bueno sorprendentemente que se está cae y cae la red está soportando Axie Infinity ya está Dash también todos Matic también está corrigiendo y todos se están yendo al carajo más junto con Wall Street ahí estaba viendo un comentario que ya no está correlacionado Bitcoin o cripto con este Wall Street pues tal parece que hoy todavía sigue esa correlación todos se están yendo o están buscando liquidez en Tether o llámese dólar pero curiosamente Bitcoin es el que está soportando más este colapso o esta masacre que estamos viendo el día de hoy en todo Wall Street que está corrigiendo ese pequeñiento todas las tecnológicas y también cripto el día de hoy entonces este es el análisis del día de hoy en conclusión Bitcoin está aguantando en un lateral o en un rango vamos a ver hasta donde pueda soportar o si da el último impulso cerca de los 30 mil 30 mil 500 mucho máximo los 31 mil o ya de este lateral se nos va hacia los 20 que dije 27 si 27 mil dólares es que estaba viendo acá Wall Street si hacia los 27 mil o nos vamos hacia los 20 mil cuando rompa ese lateral que mientras ojo mientras todo se está colapsando hasta el momento o a la hora que estoy grabando este video Bitcoin está soportando los 29 mil y eso es que hay mucha liquidez en esa zona y no lo están dejando caer o quieren tener el último impulso para vender un poco más arriba vamos a darle seguimiento obviamente en este mercado mientras Lycon ya se nos va sí o sí ya los 70 dólares ya agarró volatilidad en gráfico diario y eso es ahora sí meten el short en cualquier impulso y yo estoy vendiendo cualquier impulso pequeño que que dé el Lycon ahí voy a deshacerme para recomprar en los 60 50 dólares pero bueno ustedes qué opinan espero que les haya gustado este análisis técnico y dejen en los comentarios su opinión o su o su proyección para el mercado y obviamente ya se ve desesperado JP Morgan y la Reserva Federal ante las resistencias bueno los soportes más que nada claves que está teniendo el SP500 y Nasdaq sus dos mayores índices donde los inversionistas ven incertidumbre pero bueno vamos a darle seguimiento y yo los veo en el siguiente video que pasen una excelente tarde hasta luego bye